Aquí me siento entre hermanos, como mexicana. Nunca he dejado sentirme acogida en ninguno de nuestros pueblos, tanto de América del Norte como América del Sur y como en España. Créanme que eso es algo que al uno andar por todos estos pueblos, de toda esta comunidad hispana, es algo que nos une y que hay que vivirlo. Porque los que tenemos esa herencia común la tenemos que sentir en nuestros pueblos. Vayan ustedes a cualquier pueblecito en Chile, en Argentina, en Perú, en México y verán esa iglesia, esas casas reales que después se convirtieron en el ayuntamiento, esos patios, esas calles con sus cerradas, con los jardines que tienen en Estados Unidos, sino siempre con esos muros, con esas entradas tipo árabe que todavía tenemos en todos nuestros pueblos y nos sentimos todos hermanos. Yo aquí vengo a decirles que eso somos. Y si no recobramos esa fraternidad, pues no podremos lograr lo que nos acaba de decir Carlos que podemos lograr. Yo quiero decirles que tenemos muchos problemas con el uso de las palabras. Y desgraciadamente, en esto que se viene de la inteligencia artificial, mucha de esa información para la inteligencia artificial va a ser informada por personas que no nos conocen ni nos comprenden, que usan palabras para definirnos que no somos nosotros. Yo quiero decirles que nosotros mismos, como miembros de esta comunidad hispana, quiero decirles que si vamos al diccionario mismo de la Real Academia, ustedes no encontrarán el término hispanoamérica. No van a encontrar el término latinoamérica. No van a encontrar el término iberoamérica. Tampoco hispania. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué otros nos están definiendo? Yo estuve 10 años trabajando en la Biblioteca del Congreso y mi experiencia en Washington era que América son los Estados Unidos únicamente. Me acuerdo bien de un argentino enojadísimo en un programa de televisión cuando el que lo estaba preguntando le dijo es su primera visita a América y el argentino dijo no, yo vivo en América. No, señor, usted no vive en América. América son ellos únicamente, nada más. Muchas veces discutí profundamente con ellos que América era todo un nuevo mundo. Bueno, cuando en 1991 se logró llevar el primer mapa de América dibujado en 1507 en el monasterio de San Diego en Alsacia, se lo prestaron a la National Gallery de Washington, estaba ya expuesto. Hubieran visto la reacción de los estadounidenses. Estaba yo con un gran historiador de Venezuela y de Colombia, muy emocionado él, viendo el mapa, casi llorábamos de ver por primera vez ese mapa que estuvo guardado en una residencia noble alemana por muchos años. Es muy grande. Y ahí se ve por primera vez en el año 1507 la palabra América. La América que ahí se muestra es un pedacito de Venezuela y un pedacito de Brasil. Esa es la América que vio a Mérico Vespucio. ¿Saben qué bonito es lo que dice esa obra, la introducción a la cosmografía que estos monjes, estos religiosos de Sandier escribieron? Dicen algo muy importante. Dicen, nos hemos enterado por las cartas de este viajero que esto no son islas, esto es otra cosa. Los ríos son enormes, no son islas. Dice este viajero que es una cuarta parte de la humanidad. Y dicen algo muy hermoso. Como conocemos solo tres partes y son, tienen nombres de mujer, África, Asia y Europa, le hemos llamado a estas tierras América. Allí aparece por primera vez la palabra América. 1507. Ni Isabela Católica ni Colón la conocieron, estaban muertos. Entonces, esta América, que es la que hoy nos une, que hoy tiene, son 35 países, pero en Estados Unidos, y oíganlos hablar, oíganos hablar al fulano, este señor Trump, América son ellos, nada más ellos. Nosotros no somos América. Yo tuve muchas discusiones con ellos. ¿Cómo que quiénes somos? Mis compañeras de colegio cuando me mandaron interna a un colegio del Sagrado Corazón a Estados Unidos, me decían que México está en América del Sur. Y yo levantaba la mano y decía, estamos en América del Norte. La madre religiosa que estaba me mandó a la biblioteca a conseguir un atlas. Claro que estamos en América del Norte. Somos vecinos y para ellos estamos en América del Sur. Lo que yo les pueda contar de todo lo que viví, y todos los pleitos y todas las discusiones, de buena manera y con educación, porque hay que hacerlo así, porque no nos entienden. Pero ellos nos han definido, en gran parte, los problemas que tenemos del uso del lenguaje. Nosotros mismos lo hemos aceptado. Se ha aceptado en España y en todos nuestros países. Por ejemplo, ustedes saben que la palabra Spanish Colonies es un invento del norte europeo, sobre todo los ingleses. Empieza a aparecer con una gran fuerza en el siglo XVII. No soy yo, sino dos muy buenos historiadores de la Universidad de Salamanca. Uno de ellos, yo creo que tiene algo de origen irlandés. Se dedicaron, ahora con las técnicas que tenemos, de encontrar todas las veces que van apareciendo esa palabra en los documentos solamente ingleses y del norte de Europa. Nunca ustedes, lo verán en esta palabra colonias españolas, no la verán nunca en nuestros documentos del Archivo General de la Nación, en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque nunca lo fuimos. Nosotros fuimos otra cosa. Cuando llegan, al decir españoles, estamos hablando algo más que españoles. Yo veo, al ver todos los nombres y las personas que acompañan a Cortés, esos 500 hombres, van del norte de África, van de Grecia, van de lo que fue la Península Itálica, van de Portugal, van de Flandes. Allá hay un mestizaje enorme. ¿Y saben qué? Eso es para mí uno de los méritos de lo que somos. El mestizaje para nosotros ha sido algo positivo, algo que nos ha hecho ser más abiertos a los otros. Siempre recuerdo nuestro primer Virrey en la Nueva España, en 1535, que fue Antonio de Mendoza. ¿Cómo le llamaban en Granada a Antonio de Mendoza? El moro. Andaba siempre vestido de moro. Amaba esa cultura de Granada. Es natural que esta gente que va a llegar allá, a mis tierras, pues está abierta al mestizaje. Le van a llamar mezquitas a los templos, a las pirámides prehispánicas. Les van a llamar sátrapas a los sacerdotes. Vienen de un mundo que ya ha sido mezclado a otra religión, a otro idioma, a otras costumbres. No les es extraño. Cuando uno entra a los archivos nuestros, verán, desde el siglo XVI, ¿qué pasa? Pues que es un mestizaje inmediato. Los que van llegando inmediatamente quieren casarse con las cacicas o con las mujeres, porque aunque ahí no había todavía propiedad privada, los que van llegando les están dando propiedad privada, sobre todo a las mujeres. Entonces, qué mejor que casarme con esta mujer que va a darme todas estas mercedes de tierra. Y uno lo ve en los documentos. Y además quiero decirles que la aristocracia novohispana, la más importante y más antigua, todas tienen mezcla indígena, de diferentes, de purépechas en Michoacán, de Nahuas, de otros. No era visto algo como algo que rebajaba a la gente. En Estados Unidos sí. Yo en la biblioteca del Congreso vi cómo rechazan el mestizaje. Personas muy lindas que trabajaban conmigo me decían, mi padre fue inglés pero yo soy Cherokee, no quiero saber nada de mi padre. Yo soy Cherokee, yo decía, eres mezcla. Un doctor de un instituto en México que están estudiando el genoma mexicano me decía, doctora, lo que usted nos dice lo estamos viendo en nuestras investigaciones. Todas las sangres del mundo están aquí en México. Pensábamos que iba a ser gran parte indígena, gran parte española. No, están todos. Dije, no, fíjese en dónde estamos. Estamos entre dos grandes océanos. Por aquí han pasado todos, todos. No puedo decirles tantas cosas, pero yo me dedico a la guerra de independencia. De todo del año 8 a 21, toda mi vida he dado esas clases y tengo 50 años de archivos porque siempre me ha interesado. Y quiero decirles algo que no está en los libros de texto. Y no lo digo yo, también hay las investigaciones de personas muy valiosas, como John Tutino en Georgetown University of York, que han dicho, de 1810 a 21, la guerra de independencia de la Nueva España tronó el sistema mundial económico en Asia, en Europa, en África, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el primer productor de plata del mundo de la época era Nueva España. Se tronó completamente. Ustedes lo ven eso en algún libro de economía, en cualquier parte de las otras, nunca lo verán. Ustedes ven en los libros de la historia de España quién pagó tres cuartas partes del avituallamiento de las dos armadas, la francesa y la española, para lo que sucedió con este señor, aquí cerca de Cádiz. La pagó tres cuartas partes de la Nueva España. Una cuarta parte la pagó Perú porque Puro ya no tenía tanto como tenía antes. Si ustedes ven, Inglaterra lo que hizo para acabar con el poderío de Napoleón del año 1808 en adelante, no solo el apoyo aquí al pueblo español, no. Yo revisé en Inglaterra durante mi doctorado todo lo que consiguieron de plata desde Veracruz para pagarle a Prusia, a Dinamarca, a Noruega, a Rusia, su alianza con Napoleón y tronar todas las alianzas con dinero de la Nueva España. Eso no está en los libros de texto. Yo le decía al profesor Hobsbawm, que lo admiraba mucho, me iba a platicar con él ahí, cerca en su cubículo, ahí en la universidad. Yo estaba y él estaba también. O sea, usted tiene un libro maravilloso sobre las dos revoluciones más importantes, la política, la revolución francesa y la revolución económica e industrial inglesa. Nunca estamos presentes de dónde venían los recursos. No, me dice, yo no conozco nada de los archivos de México. Le dice que no están más en los archivos de México. Lo que le estoy diciendo está aquí, en sus propios archivos ingleses. No saben cuánto estos países nuestros estuvieron dando a la historia de la humanidad. Y quiero decirles que ni en España se conoce. A mí me da mucha tristeza que en nuestras escuelas y universidades en México se ha quitado la historia de España. Pero también quiero decirles que aquí se ha quitado la historia de América. Como si fuéramos docentes que no tenemos nada en común. Por tres siglos fuimos una sola cosa, una unidad. Yo veo en los documentos, que he tratado por 50 años, porque amo los archivos, veo la unidad que teníamos. Lo que pasaba en Caracas, lo que pasaba en Buenos Aires, lo que pasaba en Lima, en Santiago de Chile, lo conocíamos inmediatamente todas las demás ciudades. Cuando el historiador en México no encontramos un documento, sabemos que en Cuba está, o está en Caracas, o está en Lima, o está en el Archivo de Indias. Porque siempre se hacían cinco documentos originales. Perdón. Todo está conectado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.